Yo creo que hay una curva que nos quieren poner que es muy distinta a la curva que tú ves. Cuando tú vives en un país que está pasando por toda esta turbulencia y por todas estas cosas, todo eso va a estar en tu obra 100%. Me interesó por la droga muy pequeño. Mi madre me acerca a un disco de Silvio y empezó a escucharlo. Y de buena primera despierta como un interés. Empiezo a estudiar un poco más, empiezo a buscar información y empiezo a asistir entonces a peñas de gente que estaba haciendo droga. Yo creo que la droga ha sido un método de ver lo que pasa en la realidad y el contexto en que vives, desde todas las épocas. Responde a eso, responde a impulsos y fenómenos que tienen que ver con el hoy, con el día. Uno tiene que ser muy serio cuando escribe. Cuando ponen una hoja, realmente no tiene noción de toda la magnitud que va a existir con lo que está escribiendo. Entonces hay que ser responsable, pero sobre todo hay que ser consecuente, hay que ser muy honesto. Yo creo que Cuba está tendida sobre esquemas muy oxidados. Yo creo que Cuba está soportada por un sistema que tiene que cambiar completamente. Cuba tiene muy pocas oportunidades para con los jóvenes, muy pocas. Yo quiero estar en mi tierra, quiero estar para adelante en mi tierra. Ahora me decepciono, me desilusiono y siento que cada vez queda menos tiempo. Tampoco vamos a decir que en Cuba todo es malo, ni que en Cuba todo es un problema. En Cuba hay cosas que están bien hechas. Ahora, cuando tú pones en una balanza, realmente hay que cambiar muchísimo para que esas cosas que deben estar mantengan su importancia, pero que la vida sea plena. Se están hablando de los extremos demasiado y en el centro hay mucha gente que queda olvidada. Los hombres son elementales en sus zonas de confort, como rebaños con sus matices y elevan la misma plegaria a una sola dimensión. Cuando pasa lo del 27N, lo que siento es que, mira, era una cosa inevitable. Cuando tú tienes un sistema de tantos años encerrado, encerrado, en zonas que son complicadas, como lo unánime y como el sí de siempre. Entonces, cuando tú tienes un grupo de artistas que no se identifican o que sencillamente sienten que existen otras opciones y que tienen que ser escuchados, yo creo que era inevitable que pasaran estos hechos. El seguimiento que se le dio a eso de hostigamiento me pareció muy incorrecto. La versión que se dio oficial no era la de unificar, no era la de entender, sino era la de aislar. Y ser dueños de todas las guerras. Y ser parias en su propia tierra. El 11 de julio específicamente yo estaba recogiendo donativos porque en Matanzas se puso la cosa malísima con el virus, con el coronavirus. Y estaba en plena Havana en busca de donativos. Y empiezo a ver mucho policía, empiezo a ver muchas cosas cerradas, muchas calles de La Habana que no podía ser. No entendía qué era lo que pasaba. Cuando yo aquí a casa, que veo internet, empiezo a ver lo que está ocurriendo. Hay personas que salieron, aparte de todo lo que han hablado y aparte de todo lo que han dicho, eso es un acto genuino que debe ser respetado, es mi opinión. Y yo siento que eso no es culpa, sino de la desatención que se le dio. Yo espero que exista algo de repente que transforme y que haga que todo esto no haya sido en vano. El impulso que se le ha dado a la voz de un pueblo. Cada quien tiene su manera de expresarlo, cada quien tiene su forma de estironizar todo eso. Las mías son mis temas. El monólogo de la mitad, que es un minabutada, silencio impotente, que te deja de escudo y precario ante toda la gente.